Y hola chavos como estan sus amigos Joshua y bienvenidos a un pequeño vidito En un instant paso me habían comentado si pudiera pasarles o hacer un video de como configurar lo que viene siendo el OBS Studio Más concretamente la última versión Yo no la había utilizado porque no estaba a gusto cuando ya la llegué a utilizar Yo antes utilizaba la versión 21.3 y ahora estamos en la 21.1.2 Entonces la que vamos a instalar, yo la acabo de borrar todo, borrar los plugins para que no haya problema Ojo que yo aquí cuando le doy a instalar, doy doble clic, se me abre por acá una pequeña ventana Que me dice que si quiero permitir que el programa realice cambios en la computadora No se si el programa lo grabe ahorita porque estoy grabando con el OBS Clásico Aquí lo pueden ver, aquí estoy grabando con este, con el clásico, entonces no se si lo voy a capturar Entonces vamos a ver, espero que lo grabe, si no pues ni modo, vamos a darle doble clic Listo Ok, y ahí está Aquí está el instalador Vamos a darle en Next Aceptamos, Next Solamente voy a instalar La primera plugin, no voy a instalar lo demás Porque realmente no, siento que esto es innecesario para mi en estos momentos Esto solamente lo voy a instalar Más que nada para el tutorial nada más Ok, vamos a darle Instalar Si instalar es muy rápido O también voy a sacar ahorita la string key que me pide Para este, más que nada para hacer una pequeña prueba Y hacer una pequeña configuración al OBS antes de empezar a utilizarlo Este, tú puedes hacer esta pequeña prueba Y ahorita sacar la string key de lo que viene siendo el programa de Twitch Más que nada, también puedes poner la de YouTube como tú gustes Pero yo te voy a cargar la de Twitch, la tengo a la mano Y se hace más rápido como yo la tengo Ok, al bajar aquí así como está, lo voy a desmarcar Vamos a finalizar Y vamos a darle otra vez doble clic acá Y me va a volver a marcar esa ventana Que si quiero que se ejecute cambios En la computadora Y pues igual, no sé si lo grabe Espero que lo grabe Doble clic No, no sale, se pone la pantalla negra Entonces, sorren por eso chicos Pero bueno, aquí está ya Vamos a darle Aceptar Son los términos de condiciones O sea, digamos como el contrato por así decirlo Yo ahorita no lo leí, lo dejo así tal cual está Muy bien, dice por acá el asistente de configuración automática Ok, como le digo, esto te va a hacer una pequeña configuración a tu computadora Más aparte nosotros vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Para que te vaya un poquito más fluido lo que viene siendo el juego Que llegues a grabar o llegues a extremar Muy bien, dice por acá Deseas ejecutar el asistente de configuración automática También puedes configurar tus ajustes manualmente Al hacer clic en el botón configuración De la ventana principal Nota, el asistente de configuración automática Está en beta Que eso quiere decir que no te va a hacer una configuración Digamos así exacta Pero sí te va a dar una configuración Más o menos buena Vamos a darle en sí Yo voy a escoger la primera opción Tú si quieres puedes escoger la segunda Que bueno, lo que va a hacer esto Es que te va a tratar un poquito más Pero puede que te sirva Yo en mi caso solamente voy a agarrar la primera Para hacer esto bastante rápido Vamos en siguiente Aquí viene la resolución de tu pantalla En mi caso yo no quiero la primera Porque es demasiado grande Yo voy a escoger la última que es 1280 x 720 Vamos a escoger aquí los FPS 30 FPS Antes de que me digan Es que me dijeron que mi computadora aguanta 60 Sí, ahora te voy a explicar Por qué escogemos esta resolución Y hacemos ciertos cambios En la configuración que nos acaba de dar el programa Vamos a darle siguiente Aquí en Twitch Voy a colocar la Stream Key Esto aquí también la voy a desmarcar Porque va a tardar mucho Solamente quiero una configuración básica Aquí en Bitrate Creo que ya debes saber Cuánto tienes de internet Yo tengo 3 MB de subida Que viene haciendo 3000 KB En este caso vamos a colocar La cantidad de 1500 KB Voy a escoger nada más la mitad Y aquí está dice Preferencia y codificación por hardware Vamos en siguiente Ya lo hizo rápido Una vez hecho esto Le damos aquí en aplicar Y aquí te da la resolución Que acaba de sacar Si te das cuenta Te acaba de decir Aquí está la resolución base De lienzos Es 1280 x 720 Y te acaba de hacer un reescalado A 853 x 480 Esto quiere decir Que cuando tú hagas stream Ya sea en Twitch O sea en YouTube O en la plataforma que tú elijas Te vas a hacer el stream A una calidad de 480 Ojo eh 480 de calidad Vamos a darle a aplicar configuración Y listo Voy a mutear estas dos de acá Porque no me gusta que sean así Entonces Una vez hecho esto Te vas directamente a configuración Acá abajito Especada la ventana Listo Ya la tengo aquí Muy bien En esta parte Bueno Yo lo tengo por defecto en Dark Si tú lo gustas Bien acá Bien así por En color blanco No me gusta mucho Porque lastima mucho la vista Entonces yo en lo personal Yo lo tengo En color oscuro Es más como la vista Que daña menos los ojos realmente Bueno Hemos hecho esto Bueno ya Te vas a emisión Tatooine Lo demás O donde tú vas a transmitir Pero nosotros vamos a configuración Que es lo que nos interesa La salida Ok Eh Viene la opción de sencilla Es un modo de configuración básico Y también viene la de avanzada Yo te recomiendo simplemente Que hagas la sencilla Es menos complicado Esto va a ser Y te va a funcionar Digamos También De muy buena manera Que va a funcionar esto Uy Colocamos 1500 En el Cuando hizo supuestamente el escaneo Y aquí te viene el codificador El hardware Ok Eh Aquí me he seleccionado Lo que viene siendo mi tarjeta de video Si tú no tienes la tarjeta de video Te va a aparecer automáticamente El de El software X264 También es bueno No te preocupes por eso Ahora El bitrate de audio Yo te recomiendo Que aquí lo normal O lo máximo Que va a estar recomendado mucho Son 128 Yo siempre lo bajo A 96 Para no ocupar tanto internet Y me vaya bien El stream Lo que yo esté grabando Acá la configuración Es de grabación Esto es muy fácil También nada más Te marca aquí Dónde quieres tú guardar Tu video En qué carpeta Si quieres Se genera aquí Como dice Generar el nombre del archivo Sin espacio Como tú quieras Calidad de grabación Eso ya dependía de tú Digamos que también Quieres tú Que se vea La grabación Como puedes ver Aquí viene igual La emisión Alta calidad Tamaño de archivo medio Yo ahora les dejo Totalmente esta La primera opción Que viene por default Y el formato de grabación Ya sea formato FLB MP4 M Bueno M O U V MKB TS Y M3U8 Normalmente lo puedes Dejar La opción que era AVI También estaba Que no está Puede ser MP4 O FLB Los dos son muy buenos Codificador Pues igual puedes dejar La tarjeta de video O lo que tú tengas Bajo uso de CPU Aumenta el tamaño de archivos Dependiendo de tu computadora Ojo Termina eso Este Vamos al audio Pues nada más Tenés que cambiar aquí El dispositivo de micrófono Puedes colocar Aquí tienes tú Por defecto Una vez hecho eso Te vas a video Y aquí viene lo importante O lo que a veces Muchos batallan Porque muchos ven videos Que te dicen La mejor configuración Para streamar Con OBS A este En HD A 60 FPS Te lo pintan muy bonito Si chicos Si si La configuración Que ellos utilizan Si es buena Si Pero si les voy a decirte Es el pequeño detalle Que es buena Para la computadora De ellos No para la nuestra O para la de ustedes ¿Qué quiero decir con eso? Muchos de estos youtubers Que llegan a hacer Este tipo de videos Te dan una configuración Supuestamente óptima Que ellos llegan a utilizar Si dicen que yo lo quiso siempre Y no me falla No me da errores Si Pero vuelvo a lo mismo Tienen una computadora Mucho mejor Que la que nosotros tenemos Digamos que eso Me incluyo también en eso Y ellos tienen computadoras Con 1.7 1.5 1.6 de RAM Que son procesadores Digamos de 4 o 6 núcleos Y 16 hilos Entonces No te puedes comparar Tu computadora Con la de ellos Eso hay que también Tenerlo muy en cuenta Entonces Si tú no quieres Una computadora muy buena Yo te recomiendo Que aquí Vaya a hacer Cambio de lienzo Vas a escoger 8.54 por 4.80 Y coloco aquí 8.54 por 4.80 Aquí también hay que cambiarlo Porque obviamente Pues te va a dar Otra configuración así Pero nosotros cogemos Por lo menos De doble núcleo ¿Ok? En eso del filtro de escalado Más que nada Son las muestras Que te va a dar Muchos te dicen Que la Pox en 32 muestras Que si la cuenta En la computadora Sí, pero vuelvo a repetir Es en la computadora De ellos No en la nuestra Entonces Vas a iniciar Con algo intermedio Vas a escoger El bicúbico Que es un escalado fino De 16 muestras ¿Ok? Y el valor aquí De comunes De los FPS 30 60 FPS Son muy buenos Sí, pero a veces La computadora Como te digo Lo va a repetir No te lo va No te lo va A digamos A correr A esa velocidad A 30 FPS Porque tu computadora Simplemente Puede que no la aguante Esa es una opción Otra Si tú haces stream Y lo pones A 60 FPS Por muy buena computadora Que tú tengas También debe tomar en cuenta A la gente Que te está viendo En los streams Porque te lo digo Tú puedes tener El mejor internet La mejor computadora Y streamar Todo a tope 1080 60 FPS Pero toma también En cuenta A tus espectadores A veces ellos No tienen una buena computadora Y más que nada No tienen buen internet Y al no tener Buen internet Tratar de ver Un stream A 60 FPS Es prácticamente Imposible Y yo se los digo Realmente porque Hace mucho tiempo Yo tenía Un pésimo internet Y yo trataba De ver Este stream O videos De 1080 Concientemente de calidad A 60 FPS Y es prácticamente Imposible El stream O videos Se traba A cada rato Y es muy molesto Entonces yo te recomiendo Que lo hagas A 30 FPS Como voy a repetir Si esto A ti Si tú ves Que tu computadora Puede ser más o menos Galletona O puede ser también Una prueba Prueba con esto Haz un stream Oculto Y pruébalo Si te funciona Ya lo hiciste Si ves que O ponlo Aumentarle aquí A 280 por 720 Igual a que 280 por 720 Y haz una prueba Y haz una prueba De grabación Y un stream Oculto De esta manera Si ves que Se ve muy mal Bájalo Así como Y te voy ahorita Y te va a ir Muy bien En los atajos Lo dejamos tal cual está Y avanzado Lo puedes dejar Tal cual Si acaso Vamos a cambiar Ese proceso Prioritario Lo vamos a cambiar Nada más A lo que dice Mayor a lo normal Lo vamos a aplicar Aceptamos Y listo Estamos listos Para transmitir Chicos Esto es rápido Fácil y sencillo Como les digo Tengan en cuenta Que los videos Que ustedes lleguen A ver en YouTube Son para computadoras Que te dicen Que es según Para cualquier computador Te la va a cobrar Y todo Pero nunca te muestran Que computadora tienen Te has preguntado eso Muchos Les digo He visto muchos videos En YouTube Que te dicen La configuración Perfecta para el stream Pero nunca muestran Que computadora tienen Que procesador Que RAM Y este Cuantos Núcleos Tiene su computadora Y lo demás Que eso es lo que también Va a afectar A una transmisión A una grabación Ok chavos Espero que les haya servido esto Si tienen dudas Dejen en los comentarios Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Bye bye